No lo es. Ahora que Moza la para así no con el lápiz, este coro, ahora que Moza la para es bueno. Después que Moza la para dice que la brujería, que Moza la para está salado. Todo esto según tu agenda. Todo esto según tu agenda. Si tú quieres venderte como Neu, y Neu es un joer. Si tú eres guapo, haz lo que yo hago. Es un mañana donde peluña vive. Va que, si te toca a ti, ese es tu trabajo. O lo hago por ti. Ese es tu trabajo. Lo hago por ti. Pero que tú no vas a decir nada. Yo tengo logrado. No vas a decir nada porque... Yo tengo logrado. Queremos descubrir cuál es la relación de él contigo. Si tú le quieres miedo, debe de algo. Cuéntame. Yo te pago esa vez, el topo. Dime cuánto es. El guapo soy yo que enfrente a quien sea. Para que vuelvas a hacer el topo real. Para que lo sepas. Para que lo sepas. ¿Tú estás loco, güey? ¿Qué es lo que quiere venir a la campaña ahora? Oye, con Alí era que yo te quería ver así. Mírame, con Alí yo te quería ver así. Déjate. Déjate. Déjate le está metiendo. Déjate le está metiendo. Déjate le está metiendo. De venderle sueño a la gente. Tú eres guapo. Como tú dices, alo tú. Pero ese es tu trabajo, no el mío. Pero entonces, pero dame la información, coño Dala. No, porque yo no tengo que darte la información del Alfa. Ni de Brochi, ni de nadie. Tú la buscas tú mismo. Oye, dame la información de Vivi como tú me dame la de Brochi. Dámela. Cuando tú quieres, yo hable mal de Lapi. Y de todo el mundo, de Don Miguel. De verdad. Ya dije que yo te mando. Tuve la prueba de que yo te mando hablar algo de alguien. Dámela de Vivi, pero dame. Dámelo, Jódigo. Mi madre, yo tengo a los Jódigos. ¿Dónde están? Dámelo. Ahora tú no sabes de nada. Dámelo, pero dímelo. Yo no sé, pero dímelo. Dímelo. Dímelo, pero dímelo. El más informado no es el más informado ahora. Pero no, pero. Ok, falla. Y dímelo tú, Ben. Dímelo, dilo aquí. Vamos a decirle bien. Vamos a decirle bien. Vamos a decirle bien. Vamos a decirle bien. ¿Qué estabas realizando? Ese es tu trabajo, senor mío. ¿Qué estabas pensando? No, ese es tu trabajo, senor mío. Es el tuyo. Oye, haz un comentario. No, ese es tu trabajo, no el mío. Que una persona que una vez estuvo muy, muy, muy motivado con el movimiento humano. Sí, 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 muy bien. Te ves ridículo así. Víbe de vos. Víbe de vos. Es cual, dime. Complétele peluña para hacerlo, para complacerte. Es que tú estabas con el parante, hermano. Ese es tu trabajo, senor mío. Para que lo sepas, que te jalaga la atención. Hiciste un like por una payola de Daddy Yankee. Hiciste un like. El alba te consiguió esa payola. Tú eres una, tú eres un conspirador. Tú eres un conspirador que tú eres de Daddy Yankee, mi hermano. Tú eres un conspirador. Víganos juntos, consejitos, lo que tú quieras. Conspiraciones. Para que lo sepas. Un conspirador, mira. Es conspirador del libro. Un conspirador, mira esto, mira esto. Así. Tú tenías que tener esa misma actitud con Ali. No la tuviste. Tú no me vas a debir a mí. Tú no me vas a debir a mí. No, ese día. Ese día era que tú tenías que meter la presión del Topo Pollo y te convertiste en una ave. Ey, tú no me vas a debir a mí. No me debías ni que tú no tenías. Usted tiene un jefe. Diga el nombre. Que ya de una agenda. Ya yo sé que tengo un partido político diferente al lado. Pero busca la prueba de la agenda. Busca el dinero que me paga. ¿Por qué más pruebas? La publicación en el Instagram. En la foto de Gladys. Ya no tengo que buscar más pruebas. ¿Por qué no la subió él? ¿Por qué no la subió él? ¿Pero por qué te debió esa foto? ¿Por qué no la subió él? ¿Por qué no la subió? Que tú a él que tenga valor. Usa a Guaremá. Te lo vio la foto. Usa a Guaremá si quieres tú a su vida. Te lo vio la foto. Pero te lo vio la foto. No me lo vio. Tú lo que no tienes prueba. Te lo vio la foto. Te descubrimos. Te descubrimos, hermano. Cuando Rochi estaba con Vivi, Rochi era el mejor. Ey, o sea. Rochi viene de pelado de una vez Rochi el malo. Porque lo tuyo es por agenda. Yo le di normal. Lo tuyo es por agenda. ¿Cómo? Y tú me decías, hablo mal de Rochi. Ahora no te digo, hablo mal de Rochi. Súbala, súbala, súbala. ¿Eh? Súbala. Súbala. Coño, loco, mano. El más informado que no sabe nada de su jefe. Pero tú es el de peluña. El más informado que no sabe nada de su jefe. Tú eres el más vaina. Tú eres el de peluña. El más informado que no habla nada de su jefe. Habla de tu jefe. Yo no tengo jefe ni tú tampoco tienes jefe. Tú tienes jefe. Tú tienes jefe. Tú tienes. Ya tú no tienes jefe. Tú tienes. El jefe. Cinco veces. ¿Y tú cuál es el jefe? Suelta la alfa. Que si tú no hablas de alfa de Johnny Rochi, tú te mueres, loco. Claro. Como tú te morías cuando no hablabas de Mariela. Hablaba. Tiempo pasado. Tiempo pasado. Yo evolucioné. Tú no evolucionabas. Te quedaste lo mismo. Es más, te quedaste siendo duro. Te quedaste siendo duro. Me va a vender tú con tu mente de yo. Te quedaste siendo duro. A un tigre como yo. Te quedaste siendo duro. Te quedaste siendo duro. Tú te quedaste siendo duro. Lambón. Lambiéndole a la gente. Yo le llamo a la gente. Tú también le llamo. Porque tú tienes jefe. Dale me gusta. Yo le doy a me gusta. Sí, suscríbete. Activa la campana de notificación. Gánate un millón de pesos. Y activa la campanita. Sí, así mismo. Gana tu millón de tú. Si eres lambón. Y el nombre es de Peluño. Y te lo voy a regalar gratis. Lo tuyo no es de Peluño. Y si quieres hacerlo que tú quieras. Gratis el de Peluño. Oíste el nombre. Que lo tengo registrado. Te lo voy a regalar. ¿Cuál Luño? A mí no me interesa eso. ¿Qué registramos? A ti le interesa. Porque tú hiciste 20 publicaciones llorando la semana entera. Te interesa. ¿Cómo llorando? ¿Llorando dónde? Es que yo tengo... En todo lado. Es que el ángel de Peluño se ha comentado. No me importa hasta ahí. ¿Qué es esto? Pero si yo voy. Que lo migo. ¿Qué es esto? Y lo estoy haciendo en vivo los programas. Para que no se corten. Qué duro. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. A mí te quiere vivir tu jefe. Y mañana de Peluño a la nueve. Que admite que vive mi jefe. Y mañana es de Peluño a la nueve. Tú hablando lo que te dé tu maldita gana por tu boca. Porque no se edita. No se puede editar en vivo. No, pero tú lo borras. Tú lo borras. No, yo no lo borro. Nunca. Tú lo borras. No lo borro. Tú ves que es toda la mentira. Yo no lo borro. Todo está ahí. Lo vaina. No lo borro. Todo se queda en vivo. J.R. Un bacán en edición. Oíste. Oíste. Topo de voz. Sí, topo de voz. Yo soy de lo de Vivi. A la seña, a la seña. Yo soy de lo de Vivi. De lo de Andy. Yo soy de lo de Vivi. A la seña, a la, a la. Pero a la. Yo soy de lo de Vivi. De lo de Andy. A la. Soy de lo de Vivi. De lo de Andy. ¿No entendiste? Soy de lo de Vivi. De lo de Andy. Se peruña a la nueve mañana. Ya lo admitiste. Eso es lo que yo quería. Es un tigre, oíste. Es un tigreazo, oíste. Eso es lo que yo quería. Ya yo sé. Tú digo la vida de Andy. Ya yo sé. Tranquilo. Cuando yo me sento al lado. Yo sé que tengo Vivi al lado. Tú no te entendiste. Diablo, hermano. Ey. 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 Esa era mi incomodidad. Ey. Ey. Voy a ser lápiz consciente. Soy de lo de Vivi. De lo de Andy. Andy. Así mismo. Entonces, ya yo sé que cuando tú llegues. Está llegando la presencia de Vivi. Y la agenda de Vivi. Ya yo estoy tranquilo. Mientras tú hablas. Mientras aprendo uno y sigo happy. Hermano. Ya yo me siento tranquilo. Ese es tu jefe. Ya yo estoy tranquilo. Vamos a complacerte. Vamos a complacerte. Ese es el jefe mío. Tú eres el que paga. ¿Te gustó eso? No a complacerme. No es complacerte. Vivi es el jefe mío. A mí tú eres el que paga. Que cubremos el café claro. Tú no estás entendiendo. Que cubremos el café claro. Ya todo el mundo que te va a viajar. Te va a ver como un contrario. Que tú no eres parte. Sino que un contrario que llegó. Hizo su sesión y se duele. Tú no te entendías. Porque no apoyo. Al coro que tú quieres que yo apoye. No. Que tú no. Ya que yo no quiero que tú apoyes. Yo quiero que quede claro. De que ustedes y yo somos contrarios. Usted hace una hora de programa y se va. Pero es un contrario que va a la plataforma. Ya no pierda su tiempo con eso. Yo soy de los de. ¿Cómo fue? Soy de los de Vivi. Soy de Andy. Pero escúchame. Un segundo. Escúchame. Yo soy de Alfa, Osuna y tú ese coro. Y Rochi. Yo soy de Alfa, Osuna y Rochi. Yo soy claro. No, ahora eres de Rochi. Antes no era de Rochi. Ahora eres de Rochi. No quiero cambiar el tema. ¿De quién tú eres? Y ahora puedes buscar el tuyo y lo defiendes. ¿De quién tú eres? De lo de Vivi y de lo de Andy. De lo de Vivi y de lo de Andy. Yo soy de lo de Vivi y de lo de Andy. O sea, ya quedó claro. Yo soy de lo de Vivi y de lo de Andy. De que tú tienes un barrio y yo tengo otro barrio. Yo soy de lo de Vivi y de lo de Andy. No, yo soy de lo de Vivi y de lo de Andy. Ok, pero escúchame. Dime. Escúchame. Ya estamos claros de que tú tienes un bando y yo tengo otro. Y ya yo sé que el público va a saber que va a llegar uno de otro bando. Los bando míos yo no los cambio y tú los cambias por intereses. Yo no los cambio. ¿El qué? Los bando míos yo no los cambio y tú los cambias por intereses. No me importa cambiar de bando por mi interés. La gente lo sabe. Es que Rochi no dice nada nuevo. Diga algo nuevo. Yo lo cambio. Es que los números que tú necesitas, tú los cambias de una vez. Yo lo cambio. Que sí. Que la gente lo sabe. Tú la cambias de una vez. Que sí. Que sí. La gente lo sabe. Di algo nuevo. Entonces ya la gente lo sabe. Yo no cambio mi bando. Mis amistades son las mismas. Pues entonces ya admita que usted tiene un bando. Pues yo sabe que cuando tú llegues allá es una gente con bando. ¿Qué pasó? Se cruzó un peaje o se va. Y ahí hay que se mueran. Ah, se va y ahí. Oye, ya vamos a cruzar un peaje. No vemos, mijo. Ya tú sabes. Entonces, ¿cómo quedamos? Yo soy de lo de Vivi y de lo de Andy. Ok. Pero, ¿cómo quedamos? Tú tienes un bando y yo tengo otro, ¿verdad? No, mi bando es El Pueblo. Yo no tengo... Es un tipo así. Ah, es el problema tuyo. Que tú sabes que el bando es tuyo y no El Pueblo. Sube la foto de Omega y del Alpha Yer con Yankee en tu Instagram. Yo estaba en la antigüedad. Yo estaba desconectado y todo. Yo me di cuenta de tu video. No, pero tú estabas muy pendiente a mí de que yo hablé. Súbela. No, que fue ahora cuando me levanté, mi hermano. Que tú subiste un video. Ok, pero súbela y apoya. Para ver si es verdad que tú no es El Pueblo. Oye, yo estaba borracho. Pero que súbela tú. Yo no subí moto de nadie. Súbela tú para eso que tú no te lo vi. Tú no eres El Pueblo. Lambón. No eres del Pueblo. No eres del Pueblo. ¿Qué hacemos para terminar? ¿Qué hacemos? Soy de lo de Vivi, de lo de Andy. ¿Qué hacemos para terminar? No, paga, paga, paga. Te he atrasado. Yo no me atraso. Son los días 15. Es el malo. ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Con qué? Pero hermano, yo no he renunciado del de Peluña. Tú eres que estás... Ni yo te he votado. Yo lo que te quiero es una condición. Que tú digas. Yo tengo un bando. Yo sabes que tú tienes un bando y ya. Mira, nuevecito. Mira, ese nunca se ha abierto. Ponte el cinturón. Ponte el cinturón, por favor. Ponte el cinturón. No, porque nos paramos. Nos paramos por primera todavía. Ok. Admite que tú tienes un bando y le damos mañana a la nueve. Normal, igualito. Ey, soy de lo de Vivi, de lo de Andy. Pero admite que tú tienes un bando y comenzamos a trabajar normal. Para yo saber que tengo un tipo contrario al lado, eh. Pero tú siempre que se... Pero ¿desde cuándo? Yo no sé contrario. ¿Por eso que la vida gusta? Si no, no gusta ahora. Pero no es el nivel de odio. Yo sabes que... Ahora. Ahora. En tus peores momentos de calle, yo siempre he estado ahí. En frente a alguien. Te pongo un violín ahora. Espérate. Ven, ven. Si tú vas a dar ese discurso de la calle. Ven, vamos. Ven. Habla. Habla, habla. Dale. Tú hablas de esos detalles. Habla. En tus momentos de calle, con problemas. Dale. He estado yo en el medio. Lo violín, dale. De diciendo a Santiago Matías. Diciendo. Porque si le topan. Así con plazo. La República. Oye, dale. Siempre, en todos los momentos. Cuando Juan y Juan. Mañana a las 9 nos vemos. Que ya me dicen que te lo vas. Ahí, vagabundo. Eso es lo que tú querías. ¿Estás feliz ya? ¿Estás feliz ya? Diablo. No vemos. Porque vamos a pasar una montaña y se va a cortar. Eso es lo que quería. Esa vagabunda era. Eso es lo que él quería. Esa vagabunda. Oíste. Esa no es la tristeza de él. Oíste. Diablo. No vemos. Somos topo. Somos topo.